Critican victoria pírrica del gobierno en reforma a la salud. Aunque los ponentes del proyecto de reforma laboral en la plenaria de la Cámara y la propia ministra de Trabajo, Glorine Ramírez, señalaron que lo que se aprobó esta semana, en segundo debate, marcaba un punto de inflexión en cuanto a la protección de los trabajadores domiciliarios y de las plataformas digitales. Además, otros congresistas señalaron que el gobierno estaba cobrando una victoria pírrica, porque no está concretando ninguna solución efectiva para las más de 300.000 personas que hoy laboran en las aplicaciones de transporte tipo Uber, Didi y otras del mismo cano de servicio. Tramitar un proyecto de reforma laboral y no hables soluciones a un tema en el que el país lleva más de una década de controversia, como es la naturaleza legal y laboral de quienes trabajan en las aplicaciones de transporte. No tiene presentación alguna. La excusa de los ponentes de la ministra en torno a que ese es un tema que debe avanzar el Ministerio del Transporte y no el del Trabajo. Es una reforma laboral. Es una burla a las propias promesas que hizo Petro cuando, en plena campaña electoral, prometía que en su gobierno sí se iba a solucionar de una vez por todas esta problemática, así como la del mototaxismo y el bicitaxismo. Pasados más de dos años de gobierno y visto lo que pasa con la reforma laboral, queda claro que Petro engañó a muchos conductores y familias con el único fin de conseguir su voto, pero no con la voluntad de cumplir, le dijo un parlamentario, un periodista de este diario. Calendario en mano. Así están los presidentes de varias comisiones de Senado y Cámara de representantes con el fin de evaluar de cuánto tiempo disponen para poder sacar adelante una serie de proyectos de ley y de acto legislativo en lo que resta de este primer tramo de la tercera legislatura. Algunas iniciativas que son consideradas claves por el gobierno y los partidos se encuentran con un cronograma ya bastante apretado. Al punto que se está hablando en las mesas directivas y en las células congresionales de la posibilidad de priorizar determinados proyectos y escoger aquellos que tendrían que sacrificarse porque no alcanza el tiempo para tramitarlos todos antes de la tercera semana de diciembre. Las demandas. Si bien es cierto que el gobierno ya tiene definido que después del 20 de octubre va a expedir por decreto el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025, que no va aprobado por el Congreso, ya que la iniciativa se hundió en las comisiones conjuntas económicas de Senado y Cámara en primer debate. Se sabe que ya están en camino y proceso de redacción varias demandas al respecto. El Nuevo Siglo conoció que un importante urbete de abogados fue contratado para analizar lo ocurrido con la iniciativa presupuestal en su corto y accidentado trámite y plantear ante el Consejo de Estado o incluso ante la propia Corte Constitucional la respectiva demanda con miras a dejar sin piso el anunciado decreto presidencial. Ver para creer Esa fue la expresión que un reconocido dirigente de una organización no gubernamental de derechos humanos utilizó para describir lo ocurrido esta semana en Montería, en donde el pasado jueves estuvieron en un mismo escenario hablando de paz y reconciliación, tanto el presidente Gustavo Petro como el ex cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso. Me parece positivo, así a mucha gente también le parezca negativo. Todas las opiniones son válidas en un país que ha sufrido tantas décadas de conflicto armado y la victimización ha sido tan amplia. Petro y Mancuso eran hace dos décadas enemigos jurados. De hecho, Petro en muchas ocasiones denunció que la cúpula paramilitar había ordenado su asesinato. Hoy aparecen uno al lado del otro. Él es guerrillero como presidente y ex paramilitar como gestor de paz designado por el primero. Ver para creer, puntualizó el activista. Decisión tomada Se le preguntó a uno de los más veteranos congresistas del Partido Liberal si creía que en la próxima convención de la colectividad que arrancará el último día de este mes, se tomaría por fin la decisión de salirse de la coalición-gobierno y pasarse a las toldas de la independencia. El parlamentario Chala of the Record con un periodista de este diario señaló que, en mi concepto, esa es una decisión ya tomada, a tal punto que previó que hacía la primera y segunda semana de noviembre la dirección nacional del partido, que dijo, seguirá en cabeza del expresidente César Gaviria. Estará notificando la respectiva determinación convencional al Consejo Nacional Electoral. Tema cerrado Esta fue la respuesta de un ex viceprocurador. Le dio a un reportero de este diario cuando le preguntó si creía que el nuevo jefe del Ministerio Público, Gregorio Elhash estaría de acuerdo con la propuesta que todavía impulsa un sector radical del pacto histórico en torno a reformar el ente de control disciplinario y que este pase a ser una dependencia de la Fiscalía General. Este es un tema cerrado, precisó. Sobre este tema, la ministra de Justicia, Ángela María Huitrago, dijo en una entrevista con el Nuevo Siglo una semana atrás que, desde que yo me acuerde, la Procuraduría se quiere eliminar. En particular, desde que surgió el sistema acusatorio, los debates fueron directos a él para desaparecer la Procuraduría. En su momento, el doctor Edgardo Maya dependió la asistencia de la institución e, igualmente, es una norma constitucional la que la considera como parte de una institución garante de los derechos de los habitantes del territorio colombiano. Cualquier decisión al respecto debería llevar una propuesta de reforma constitucional, pues es desde la Carta Política que se coincide en la existencia y la función de este organismo. Pero en mi criterio deben evaluarse varios aspectos que influyen para tomar una u otra posición. Bomba de tiempo. El deterioro de la calidad del servicio de salud, así como en la entrega de medicamentos a los usuarios de varias EPS, varias de ellas intervenidas por la superintendencia de RAM, es una especie de bomba de tiempo, cuya cuenta regresiva se agota rápidamente. Un acto funcionario gubernamental, así se lo admitió a varios parlamentarios en medio de las primeras mesas técnicas que arrancaron para evaluar los alcances del proyecto de reforma que el ministro Guillermo Alcón Jaramillo radicó hace dos semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!